A Ninter, fortaleciendo muchas ramas de este gran emporio, compró a Telecentro. En ese momento, Milagros Germán tenía dos programas. Barrieron con toda la programación de Telecentro. Entonces, a Milagros la juntaron con una gran figura de la televisión dominicana, con Freddy Verascoico. Cuando ella cerró tarde en la noche. Entonces, en una conversación que se sostuvo en Telecentro, se planteó que Milagros estaba saliendo de su programa, que era un talento del canal y que podía sumarle inmediatamente. Y, finalmente, ahí fue como surgió con Freddy Milagros y en ese momento fue que la conocí. A ese binomio se apostó. A ese binomio que, evidentemente, hacía falta dinero y Van Ninter lo tenía. Con Freddy Milagros era una revista de entretenimiento. Con Freddy y Milagros no dejaba de ser una fórmula refrescante, entretenida, para asumir temas que son delicados para la nación dominicana. Y encontramos en Milagros uno de los mejores secos que ha tenido Freddy Verascoico. Una de las parejas, hombre y mujer, mejor lograda en la historia de la televisión dominicana. Ella sabía que la tenía que ponérsela a batear para que él le diera duro y la botara del play. Y luego, Freddy, que siempre voy a recordar la sapienza de Freddy Verascoico, entendió también, cuando fuimos haciendo química, que logramos esa química, que era lo que finalmente logramos proyectar a través de la pantalla, que viceversa también, ella la podía agiliar. Entonces hacían ese one-two, que fue lo que pegó al programa cuando despegó. El programa era mi terapia, fue mi terapia, fue mi salvación. Con Freddy Milagros duró unos tres años. Yo tenerme que levantar, a maquillarme y a oír a Freddy y a saberme que tenía que meterme en un personaje y saber que tenía que estar ahí vigente y lúcida, me salvó. Es un talento que se deja llevar. Me salvó, o sea, literalmente, trabajar me salvó. Milagros nunca faltó a un programa. Esta peluca escape, pues no importa la apariencia, o busque de Toño el Suape para rezar con urgencia. Y el tener que asumir esa responsabilidad. Siempre recuerdo los días que le daban quimio, que ella iba de la quimio al programa. Obró en mí un milagro. Y todo el proceso de cuando se le cayó el pelo, que comenzó a usar la peluca y eso, todo eso lo vivimos en equipo. Fíjate, yo nunca tuve un gran compromiso con esa parte de mi cuerpo. Había, creo que un sarcasmo. Parte de su personalidad tiene algo de sarcasmo, humor negro. Yo era más bien de seno muy pequeño, y esto lo hago hasta como un chiste. Cuando a mí me operaron, me reconstruyeron inmediatamente. La reconstrucción era más linda que lo que yo tenía. Yo no recuerdo haber hecho una crisis porque me iban a hacer una mastectomía. No recuerdo que el día de la operación cogí mi iPod, mi música, me puse mi audífono, me fui con un merengue de Toño Rosario a la sala de operación. Beso a beso, me enamoré de ti. Estábamos en la etapa de Baninter. Surgen los problemas del banco, el telecentro se tambalea un poco, y Freddy comienza a ver horizonte hacia colorvisión. En ese momento nosotros sostuvimos una reunión, y él me dice que entiende que con Free Milagro no debe seguir, que lo hace tienda aparte. Y yo le digo, bueno, no hay problema. Yo asumiré el reto, asumiré el proyecto. Y así es como nos dividimos los dos equipos. Chévere Night surge en el momento en que Freddy decide irse al Canal 9, cuando viene el problema de telecentro. Él decide irse al Canal 9, y hay un grupo de artistas que no estaban en ese paso al Canal 9, y combinamos, porque para mí tampoco era una opción cambiar de canal en ese momento, combinamos crear un programa con los que no estábamos incluidos en ese paso a Colorvisión. Milagro Germán aprendió mucho en esta etapa de esa fórmula, de esos ingredientes que pudo asumir, que pudo absorber como una esponja de lo que era Freddy Verasgoico. Ahí nos quedamos Alduey, Lumi Lizardo, René Brea, yo, Víctor Reyes, Orlando Holguín, y quisiera no dejar a nadie. Y combinamos hacer, conformamos un equipo de producción y de elenco de estrellas, acompañado por el maestro Pimentel, y esa orquesta maravillosa que me acompaña todas las noches. y así surge Chevere Nights, que no se iba a llamar Chevere Nights.